Porque Susana tú eres la persona que de verdad defiende nuestra tierra, de verdad defiende a Andalucía y de verdad defiende a nuestra gente. Detrás de las farsas promesas que el PP viene dando siempre con el tema de planes de empleo que nunca llegan. Yo no los veo llegar nunca.